En ocasiones comprar por mayoreo no es la mejor opción y a pesar de que en el video anterior yo les recomendé que compren todo lo posible por mayoreo pues en ocasiones no es lo mejor y déjenme explicarles por qué Te quiero poner el ejemplo de la mayonesa que yo compro con matemáticas de emprendedores realmente muy sencillas pero son muy importantes a la hora de comparar los productos y comprar lo mejor en cuestión de calidad y de precios así que presta atención Yo compraba esta mayonesa de presentación de 2.8 kilos la cual cuesta 292 pesos pero comprando 4 piezas bajaba hasta 259 pesos pero después en otra tienda me encontré con la misma marca en presentación de 3.4 kilos a 295 pesos pero realmente cómo puedo saber cuál es la más barata si son diferentes presentaciones el procedimiento que yo hago es el siguiente siempre que costeo saco primero el precio por kilo o por litro el producto y para hacerlo es muy sencillo tomando en cuenta el precio cuando compraba 4 piezas cada frasco de 2.8 kilos me costaba 259 pesos divido el precio por la cantidad de kilos que trae el frasco y esta división me va a dar 92.5 que es el precio por kilo de esta presentación y haciendo el mismo cálculo pero con la presentación de 3.4 kilos me daría 86.8 por kilo así que realmente la mayonesa de 3.4 kilos es más económica y sin necesidad de comprar por mayoreo siempre compara los precios recuerda que ahí están tus ganancias saludos y cuídense